Música Esta solicitud es la defensa técnica de los imputados en el caso de la especie. Hay una de las imputadas que no tenía abogado, otros imputados estaban recién apoderando a abogados. Ambos solicitaron aplazamiento a los fines de que le puedan notificar el expediente, hacer uso del plazo que establece la ley para presentar presupuesto. ¿Para cuándo se lo fijara? Aplazó por el lunes a las 11 de la mañana para ser conocida en el buscado de inclusión. Licenciado, en relación a la calificación jurídica de este hecho, ¿ya tienen ustedes con esa actitud cuál sería su? En principio hay una investigación, evidentemente hay una vinculación de todos los imputados donde hay asociación de malhechores. Hay homicidios premeditados, tomando en cuenta la participación con relación a cada uno de los imputados. Y así también uso de armas y también robo agravado. La madre de los implicados, de mi amor, está solicitando de que sea detenido otra persona que al principio fue entregado y que ahora aparentemente es un testigo del caso. Fíjese usted, es la madre de uno de los imputados que está haciendo un requerimiento, pero el órgano investigador ha tomado la decisión de manejar el caso de forma estratégica, ya que hay una vinculación de un hecho que en principio, en base a la investigación, debe ser investigado con mayor profundidad. Y esa persona ha tenido una participación que en cierto modo entonces tiene que tener algún tipo de condición con relación a su declaración.